Como todo buen catador de tacos uno tiene que adentrarse en la aventura Así que me la rifé a la city Esta taquería tiene poco más de 6 meses en funcionamiento Pero son tan buenos que ya están ganando un rinconcito en nuestro corazón Y en nuestra panza también En este lugar venden los clásicos tacos de cecina Tortas en bolillo y en pan árabe Nos aventamos a pedir unos tacos con todo, como se debe Tienen la tortilla bien doradita Una camita de frijolitos refritos Harta carnita bien picadita Cilantro, aguacate y pa' rematar cebollitas asadas Uff güero, una delicia la verdad Las salsitas me dan más sabor Para mi la verde es mi favorita Y la roja es ya pa' hacerme el valiente Porque está más picosa güero Así que con cuidado ¿Con cuánto comes? Comes rico y llenador con unos 80 pesitos güero ¿Dónde los encuentras? A la city la encuentras en calle México 704 Colonia Petroleras Tampico Tamaulipas La fiesta ya está prendida La cumbia sigue sonando Coge el mano